Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del único Lamborghini Countach que sobrevivió al rodaje de la película El Lobo de Wall Street que sale a subasta y bueno, como sabemos la cinta de Martin Scorsese también pasó a la historia para destruir ante las cámaras un modelo Countach clásico auténtico aunque otro de los ejemplares del rodaje salió vivo y ahora está buscando nuevos propietarios, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con sus 5 premios Oscar incluido el de mejor película, o sea mejor cinta El Lobo de Wall Street del año 1013 es una de las películas más premiadas y recordadas de Martin Scorsese la época más reciente, bueno una película enorme como ya se sabe desde hace un tiempo también requirió también necesitó importantes sacrificios automotrices para alcanzar el nivel de calidad que el mimísimo director oriundo de Nueva York buscaba aunque eso significa convertir en chatarra un auténtico Lamborghini Countach 25 aniversario durante el rodaje y bueno, efectivamente por si nadie lo sabía el Countach color blanco que conduce el Jordan Belfort que está encarnado por el actor, por el famoso actor Leonardo DiCaprio seriamente afectado y paralizado por las drogas era un coche real, como reales fueron todos los daños que sufrió en esa breve escena y bueno, por suerte durante el rodaje del Lobo de Wall Street hubo solamente un ejemplar de Lamborghini Countach que sí sobrevivió completamente ileso y ahora está listo para ser nuevamente una estrella en una subasta donde se le buscará un nuevo propietario y bueno, se trata de un coche que se empleó para las escenas anteriores al gran desastre lleno de accidentes que ocurre luego de que un Lamborghini Countach 25 aniversario año 1989 completamente color blanco que ahora formará parte de la próxima gran subasta de la compañía RM Sotheby's en Nueva York para el próximo día 8 de diciembre de este año 1023 y bueno, si se tienen en cuenta que el reciente mes de junio ya se vendió un Countach modelo un Countach como este sin poseer un pedigree cinematográfico tan importante como el de este coche por un muy serio precio de 700 mil dólares algo así como 500 millones de pesos chilenos podría esperar en este caso que la subasta podría rozar las 7 cifras y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao